...capotes de grana y oro, es de Quintero, León y Quiroga. Y yo les pido por favor que aplaudan, pero más fuertes. ¡Qué pasa con Halloween! ¡Fuerte! ¡Un aplauso para Anaísa Martín! ¡Qué pasa con Halloween! ¡Fuerte! ¡Qué pasa con Halloween! ¡Fuerte! 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 ¡Solo welto leposo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuertes! ¡Fuerte! 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 ¡Fuertes! ... ...el h dich podztraerón. Por 1, 3, 4, 4, 9, 10, 11, 12... ¡Te llamo de gana! ¡Te llamo de gana! ¡Te llamo de gana! ¡Te llamo de gana! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!